muy buenas a todos y bienvenidos a un especial navidad en esta ocasión os traigo un vídeo donde hecho un foto montaje de un reno bueno el reno de papa noel y para la casita de papa noel tenía ganas de hacer un foto montaje para felicitar la navidad y nada vamos a ver el vídeo lo primero que he hecho para el vídeo fue empezar a hacer un boceto a lápiz sencillo más o menos para hacerme una idea de cómo sería la composición ahí podéis ver y nada una vez hecho el boceto ya teniendo la idea clara de mi cabeza y viéndola en papel empiezo a ir creando el fondo y empiezo a poner los pinos los recortó y los colocó más o menos dándole una profundidad y sigo poniendo el suelo y empiezo aquí a poner la casita de santa y con un pincel de que hace mi efecto pino pongo recortó los pinos de atrás para que se integren y vamos con el protagonista de esta historia que es el reno que no lo diferencia no sé lo que es un reno un ciervo lo que sea lo he estado buscando y me salían más o menos igual pero bueno yo creo que al final esto es un reno y si no lo es pues me lo dejáis en los comentarios porque yo la verdad no lo he diferenciado más o menos por la piel pero no no me echo mucha idea y bueno para ir haciendo el reno voy tengo que ir haciéndolo por piezas para conseguir la composición más o menos voy cortando las patas voy modificándolas ahí le doy un toquecito más gracioso haciéndole el ojo más grande para que sea más caricatura y me pongo a recortar el árbol de navidad que no le doy mucho énfasis porque luego va en el fondo y no se va a notar tanto y aquí me pongo con los palotes de navidad la idea era poner dos al principio pero luego vi que no iban a quedar bien porque me tapaba el fondo entonces preferí solo dejar uno le doy ahí un efectito como que está hincado en el suelo y vamos con nuestro amigo papá noel le cambio la composición de la cabeza para que esté mirando al lado de la composición y ya lo coloco ahí en el sitio la pata del reno sigue sin gustarme porque claro se cortaba y yo no quería como decapitar no como dejarle ahí un muñón al pobre entonces le pongo una pata y me pongo a tocarla y aquí con un bolso uso la correa del bolso en sí para hacerle la rienda se la coloco más o menos al reno como yo creo que puede quedarle ajusto la anchura y aquí me pongo a ajustarle la forma para que no se vea aquí le hago como que se le va al cuello redondeando y ahí se ajustó y ahora el saquito de papá noel porque sin regalos no va a salir papá noel de su casa entonces me pongo a recortar el saquito y ahí se lo pongo de atrás a santa lleno de regalos recortó ahí como que se lo tiene metido en la mano las riendas y ya me pongo un poco a tocar colores para para ir haciendo la composición se vaya unificando el cielo era lo que yo quería usar de luces principales y de colores y a partir del cielo voy poniéndolo todo ahí podéis apreciar el árbol como voy tocándolo y aquí el palote como no encontraba ninguno tuve que usar una captura de pantalla y para darle más resolución acabo pintándole toda la franja para que así se quede con mayor calidad ahí podéis ya vez que se queda mucho mejor palote se parece que que gana resolución y me pongo a tocar sombras en la montaña también me pongo ahí tocando algunas sombras y ahora las luces todo yéndome ahora mismo por el cielo es lo que me va guiando en la parte de atrás de la casa también le voy dando algunas luces donde se verían con el pincel de los pinos también le he dado y en las ventanas le doy toquecitos de luz como que hay alguien ahora le di sombras también a la casa y ya me pongo como a trabajar en los árboles me gusta mucho hacer contrastes de sombras y dejarla muy marcada porque creo que da un toque más de pintura y un efecto que a mí al menos me gusta mucho los contrastes de las luces altas luces y y negro sin las sombras fuertes me gusta la sensación que da más de contraste aquí sigo como podéis con la pata del reno que no me convencía descargo más o menos una foto de cómo de cómo debería ir la pata y ya a partir de esa la uso de ejemplo para yo darle forma al reno aquí tengo que pintarle esa pezuña que no encontraba ninguna en esa posición entonces tuve que pintarla y ya la verdad que se me quedó bien no se notaba y ya si estaba más conforme con cómo estaba la cara del reno ahí sigo con papá noel y la rienda y ya me pongo a dar las luces al palo las luces esas del palo me encantaron nada más cuando las di se ve súper bien y el reno que fue lo más difícil estoy arreglando hay una parte del reno que no sé no estaban bien puesta y un poco de luz los ojos y me pongo a poner las luces de navidad que tenía puesta en el eje aquí sigo poniendo más luces de navidad que no fuertes una vida sin luces la navidad y ya me pongo a dar las luces al árbol y de nuevo a hacer la iluminación porque la hora poner luces de navidad la iluminación ahora cambia al ser tantas luces tuve que ir poniendo un poco al tuntú y viendo que me gustara la vista y con varios colores con un pincel como de hojas empiezo a darle también luces a los pinos y me pongo con papá noel también ajusto un poco la mano para que parezca que está cogiendo la rienda y me pongo con el reno que fue lo que más me costó dar las luces ahí sigo podéis ver que voy dándole voy dando toques y voy borrando viendo un poco cómo me va a gustar ahí ya lo pinté entero intenté darle un toque de fusión cosas así para para cómo se quedaba y al final creo que ahí ya se quedó bien acerté con las otras luces y me pongo con el palo ahora también a darle luces y ahora aquí me pongo a darle toque como mágico al reno y un poquito de como de niebla así y de nieve en navidad y ya se ajusta con camera round y bueno este es el resultado espero que os haya gustado el vídeo si es así agradecería que le dierais al like y lo compartierais con quien pueda gustarle y que os suscribáis si no estáis un saludo y feliz navidad chao un saludo y feliz navidad chao un saludo y feliz navidad chao y Gracias por ver el video.